Hoy, que además es el día del orgullo, que hoy es el día referenciado mundialmente para la cantidad de gente que tiene una sensibilidad o una orientación o una opinión o una práctica sexual diferente. Nosotros estamos desde hace tiempo esperando a que se aclaren en Madrid, y cuando digo en Madrid me estoy refiriendo al Estado, porque pedirlo de la comunidad autónoma ya sería harina de otro costal. Yo digo para que se aclaren en Madrid. Y en cuanto tengamos esa legislación, desde luego este año, este mismo año va a haber la luz en la región, una ley que regule la aplicación de la normativa del Estado a Castilla-La Mancha, la ley LGTBI, que hemos planteado ya en varias ocasiones, pero que hemos tenido casi que replantear con los colectivos lo más consensuada y pactada posible, porque realmente tiene que salir adelante una aplicación. Somos de las pocas autonomías en España que no la tienen. Es verdad que hay algunos sitios donde la tienen y la tienen escondida. Desde luego nosotros lo que queremos es, no vamos a innovar, no vamos a crear ningún derecho, ni vamos a meternos en jardines. Lo que queremos es aplicar a los servicios públicos, a la normativa y a la administración de la comunidad autónoma, la legislación que lo terminará siendo de todo el Estado, que está ahora en análisis, en reflexión, pero que terminará siendo vigente a la vuelta de muy poco tiempo.